Y este 10 de marzo no te pierdas Kong en todos los cines Y para estar así de fuertes como Kong, que mejor nuestro entrenador físico Marlon que nos va a dar los siguientes tips Gracias Judy y para estar fuertes como Kong vamos a hacer push as jacks A mi no me gustan los estudios de cardio, entonces para elevar mi ritmo cardíaco hago ejercicios en aeróbicos Y para tener los brazos de Kong te recomiendo los pull ups Y ya saben, beauty is not easy people Y no se olviden este 10 de marzo ver la película Kong en sus cines favoritos, sígueme en mis redes sociales